Since I've come to town and I've done got wine, all to the way you women do. Bueno amigos, estamos aquí ya en el segundo módulo de Tertulia Vespertina y Nocturna. Estamos haciendo comentarios de las publicaciones de las acciones del gobierno del Distrito Federal y ahora pasaremos precisamente al gobierno federal a través de algunas acciones que se han hecho con las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto. Dice, avanza México, gobierno abre datos al público. Rosario no tendrá que buscar en cuál de las agencias del Ministerio Público se encuentra detenido su hijo. La próxima vez que acuda a una manifestación como la que lo detuvieron de acuerdo con la Procuraduría General de la República, registro de detenidos y desaparecidos podrán ser consultados vía internet por cualquier ciudadano. México azotado por los ciclones. De 2002 a 2014, 10 fenómenos meteorológicos cobraron la vida de 326 personas y dejaron pérdidas por 14.946 millones de dólares. Senapred, Ingrid y Manuel, los más catastróficos. Los huracanes más costosos, destrozos y desastres naturales. El mayor impacto de México de 2002 a 2014 muertos, Isidora 4, William 0, Stan 98, Dean 9, Lluvias en Tabasco 0, Alex 29. Y vemos que los damnificados en cada una de estas etapas, 1 millón 689 mil 532 por el huracán Isidoro. William, 144 mil 900. Viviendas afectadas, 89 mil 681 por Isidoro en Wilma, 28 mil 980. Bueno, pues son los resultados de las estadísticas publicadas por el periódico El Universal y escrito por Saúl Hernández. El periódico Universal también nos habla, dice, Arteaga triste por el olvido tras la destrucción. El alcalde del municipio michoacano denuncia falta de apoyo, alerta de riesgo sanitario por el desbordamiento de aguas negras. El presidente Enrique Peña Nieto, mayor producción del campo, menos pobreza. El presidente asegura que potenciando la actividad agrícola podría abatirse la desigualdad social y sobre todo la alimentaria. Y vemos aquí, pues el periódico La Razón, donde en un selfie que se han tomado, pues los que estuvieron en la reunión, pues nos habla, dice, se enfrentan sobre todo a la mayor producción del campo, a menor pobreza y están con los dirigentes de la zona de Michoacán. Padres de los 43 requieren un año más de trabajo de investigación, piden un tercer millón de dólares para la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y estamos viendo, pues, algunas fotografías de lo acontecido durante estos periodos de las tormentas que han azotado tanto el Pacífico como el Golfo de México. Dice, Secretaría de Gobernación, convenios con UNICEF. La niñez es prioridad. Osorio Chong manifestó la voluntad para corregir la investigación de la desaparición de los normalistas. México avanza en el tema de los derechos humanos y pone especial interés en lo relacionado con la niñez, afirmó Miguel Ángel Osorio Chong. Encuentro de ministros. Impulsan 34 países mejoría en el campo. Peña Nieto llama a definir estrategias en favor de la agricultura más productiva, sustentable e incluyente. Cancún, frente al desafío que representa para el mundo garantizar que haya alimentos suficientes para esta y las próximas generaciones. El presidente llamó a los ministros de Agricultura de 34 países a definir estrategias para elevar la productividad en el campo. Enrique Peña Nieto, mantener disciplina en el gasto. El Estado debe garantizar el acceso a la alimentación, afirma, y se destaca el esfuerzo de México por mejorar la productividad en el campo, nos dice el periódico El Universal. Y regresamos también con El Universal y dice, de acuerdo a la publicación, Enrique Peña Nieto, gobiernos abiertos, claves contra la corrupción. La sociedad demanda administraciones más transparentes, afirma y destaca la participación ciudadana como principio democrático. Cuando llegan a asumirse errores y equivocaciones, si hay transparencia para reconocerse, enmendar y corregir, creo que estaremos logrando una gran sinergia, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Señales de la FED, o sea, la institución, marcan el rumbo de los inversionistas y los Estados Unidos, evidentemente, pues está proponiendo sobre todo la Reserva Federal de los Estados Unidos. En un comunicado poseen hoy las miradas de los inversionistas, quienes no esperan un movimiento de la tasa referencial, pero el tono del informe busca pistas sobre cuándo debe buscar y arrancará el ciclo alcista. Bueno, nosotros sabemos que cuando Estados Unidos está proponiendo algunos elementos muy importantes para la ubicación de la economía en diversos países de América Latina. Dice así, mejor ambiente de negocios con las reformas, dice el Banco de México. México, el más activo en América Latina, se rebasó también los BRICS, afirma Hacienda, sobre todo Brasil, Rusia, India, Cuba, quienes son este grupo que se ha unificado para dar un beneficio económico en América Latina. El periódico Excelsior dice, no vendrá del exterior la recuperación Carstens, economía de Estados Unidos débil, sobre todo la justificación ahora con la nueva reelección del señor Carstens, sobre todo para ubicar y reajustar la economía. No quiso el presidente Enrique Peña Nieto que se fuera para no tener problemas. La puesta en marcha de las reformas dará crecimiento y estabilidad, dijo el gobernador del Banco de México y sobre todo sabemos que están muy puestos en estos momentos para el FOAPROA y sobre todo los pagos que deben hacerse y sobre todo el ahorro de los trabajadores de México. OMLIFE, otro frente de la batalla legal, nueva resolución válida de la Administración de Fuentes, abogado de Vergara, dice que fallos no son definitivos. Por la defensa de Angélica Fuentes y Jorge Vergara coinciden en que versiones presentadas a los medios confunden a la opinión pública y ustedes saben este gran problema que tienen los esposos por la desaparición y el manejo de equipos de fútbol. Tiene el 12% de los mexicanos, el 76% de la riqueza del país. 14 millones de personas controlan 1 billón 500 mil millones de dólares el crédito Suisse. Aunque la clase media creció un 80%, en 15 años la desigualdad supera el promedio global. Dice así operaciones valuadas en 68 mil millones de libras y nos hacen referencia de la economía de lo que está sucediendo, no solamente en México, sino en la industria cervecera. Dice, las dos cerveceras más grandes a escala global llegaron a un acuerdo para crear la mayor empresa de su tipo. La cervecería Sam Miller, que cotiza en Reino Unido, dijo que acordó en un principio la adquisición del 68 mil millones de libras que ofreció su mayor rival, Hauser-Busch Inbeb, la cervecera más grande del mundo por ventas. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos los elementos de la cerveza que también han sido, por ejemplo, la cervecería Moctezuma que fue vendida a empresarios internacionales. Consumo dinámico en México contrasta con la debilidad económica, apoyo adicional de creciente monto de remesas, Las ventas de autos y de mercancías en general aumentaron el 25 y 7 por ciento en septiembre. Ventas a Estados Unidos salvan exportaciones mexicanas. Creció el comercio exterior, se desploma en Latinoamérica. Los envíos desde México solo tuvieron un descenso de un 4.1 por ciento. Debido a que el comercio exterior de México y Centroamérica se basa en manufactura que se envía a Estados Unidos, las exportaciones nacionales, en su mayoría materias primas, sufrieron una caída mínima. Indaga, dice así, la Secretaría de la Función Pública. Solo el 8 por ciento recibe un castigo. De 2010 a febrero de 2015, la dependencia abrió 1.531 investigaciones por la relación de servidores con actividades vinculadas al cargo. En 128 casos hubo sanciones. Cambio en la ley de ingresos, dice el periódico Excelsior, lo escribe Leticia Robles de la Rosa. Senado, debate, minuta de diputados. Cambios en la ley de ingresos quitan a Estados. Los legisladores analizarán las modificaciones con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Empoderan a mujeres clave para el desarrollo mundial. Se tiene salud, cuidan a sus hijos, habrá mejores jóvenes y países más productivos, afirma Melinda French Gates. Está en México para participar en la conferencia global sobre salud maternal y neonatal. Y bueno, pues vamos a una identificación de canal, amigos. Estamos precisamente en el segundo módulo, terminando el segundo módulo de Tertundia vespertina y nocturna. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez. Regresamos en un minuto, amigos.